Buenos días, bienvenidos a Casa de América. Para nosotros hoy la verdad es que es un día muy especial, es un verdadero honor tener a Isabel Allende haciendo esta presentación ante los medios de su libro El Amante Japonés. Le estábamos comentando antes que Isabel Allende es una gran amiga de la Casa de América, su casa y la casa de todos los americanos, y que la primera presentación de un libro que se hizo fue allá en el año 94 del libro Paula. No quiero extenderme mucho más, agradecer a Isabel Allende su presencia aquí de nuevo y a la editorial Plaza de Janés. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la Casa de América, muchas gracias a todos por acompañarnos en la rueda de prensa de presentación del amante japonés Isabel. Muchísimas gracias por estar aquí. Pero cómo me va a agradecer a mí. Estamos todos emocionados, porque además esa emoción la transmite siempre Isabel con todos los periodistas, los integrantes de la editorial, los compañeros de Casa de América. Muchísimas gracias Isabel. Simplemente comentaros dos o tres datos sobre la presentación del amante japonés, novela que publicamos en Plaza Janés en mayo para la feria del libro. Desde que se publicó el libro está entre los más vendidos, como siempre ocurre con las novelas de Isabel Allende. Es la novela número 22. Eso me han dicho. Mira, yo ya perdí la cuenta hace rato. Hay alguien que ha contado. Pirateados. Pirateados. Isabel Allende inicia ahora una gira por Europa, también nos contará. Empieza por España, luego irá a Alemania, Italia, Holanda, Bélgica, me parece. El libro también se publica en Portugal y, por supuesto, después en Estados Unidos. Y comentaros que todas las referencias de la experiencia de lectura del amante japonés no pueden ser mejores. Y lo suscribo también, no solo como editor, sino como lector. En este caso Isabel aborda temas tan interesantes como la memoria, como el amor siempre, el eterno amor, el amor-pasión, el amor en la vejez, un tema también poco tratado, creo, en la literatura. Y que Isabel aborda con enorme interés el dolor, la muerte, por supuesto, y temas también tan en boga que también me parecen muy interesantes como puede ser la eutanasia. Isabel, nos fascina a los lectores la capacidad que tienes de crear historias. Yo creo que eres, sobre todo, una gran contadora de historias. Y me gustaría, para darte paso, que nos contaras un poco de dónde nacen esas historias, de dónde nace el amante japonés y cómo eres capaz de sorprendernos novela a novela. Gracias. Tú me preguntas de dónde salen las historias. Cada persona tiene una historia. Yo tengo un buen oído para las historias. Otra gente tiene un buen oído para la música. Y siempre estoy preguntando a las vidas de la gente. Y así me topo con historias, sobran historias en el mundo. Pero las historias que yo puedo contar tienen que estar relacionadas conmigo de alguna manera. Tiene que ser alguna obsesión mía, alguna experiencia personal, algo que sea de mi memoria o de mi propia vida. Si no tengo ese contacto muy, muy fuerte, la historia no me conmueve lo suficiente como para dedicarle el año o los dos años que se requiere de pasión absoluta para producir una novela. En este caso, el tema de la novela es el amor en la vejez, sería el tema. Y dentro de eso, muchas otras cosas. Yo venía caminando por las calles de Nueva York con una amiga. Y mi amiga me venía contando cosas. Y entre las cosas que me contó es que su mamá, de 80 años, que vivía en una residencia para gente mayor, tenía un amigo que era un jardinero japonés que había sido su amigo por más de 40 años. Yo le dije, bueno, serían amantes. No, me dijo, ¿cómo se te ocurre? La mamá de uno nunca tiene amantes, ¿no? Pero a mí me quedó esa semilla plantada de esta señora que a esa edad podía tener un amor pasión. Y un amor que seguramente era un amor secreto también. Todo esto lo fui inventando después. Fue la frase que ella me dijo, la semilla para la historia. Y lo demás se fue dando de a poco. Así que de ahí, ¿de dónde sale? Yo creo que salió de que yo estaba viviendo un año muy especial. Un año de entrar en la década de los 70. Se estaba terminando mi matrimonio después de 27 años con él. Entonces era una época en que me faltaba el amor y lo compensé creando una historia de amor con el japonés. Ahora, yo nunca he tenido un amante japonés, no sé. No sé cómo serán. Tal vez pésimos, no sé. Pero pude pensar en que si yo a esa edad tenía tanta necesidad de amor y tantas ganas de estar enamorada, ¿por qué no iba a ser una cosa común? Yo no soy excepcional en ningún caso. Ahora os doy paso a vosotros, que por supuesto esto es una rueda de trenza, pero antes de nada no quiero perder la oportunidad que nos hables un poco de... Hablabas del amor-pasión. Me gusta mucho cuando calificamos la tipología de amores que pueden haber. Bueno, yo creo que el amor-pasión es el amor que uno sienta siempre, tanto en la adolescencia como en la vejez, como en donde tú te enamoras, siempre es apasionado y exclusivo y obsesivo y compulsivo. Eso yo creo que no cambia con la edad. La gente se pone un poco más cautelosa con la edad y no quiere correr riesgos. Pero yo veo que los jóvenes tampoco quieren correr mucho riesgo ahora. Todo el mundo quiere estar seguro y no sufrir. Bueno, ¿cómo vas a tener un amor-pasión si no estás dispuesto a sufrir? Bueno, pues vamos a... Es vuestro turno. Aquí tenéis a Isabel Allende para contestar las preguntas que queráis. Adelante. María. El tema de Paula, que vino aquí para presentar la novela. Yo no sé si lo pienso yo o no, que es que desde Paula no ha cambiado un poco su literatura. Quiero decir, que ya no remite tanto al realismo mágico de La Casa de los Espíritus y lo que le siguieron, sino que tiene afrontado otro nuevo reto estilístico. Yo creo que cada libro presenta su propio desafío. No se puede escribir una novela policial en el mismo tono y con las mismas claves con que uno escribe una novela histórica. O La Casa de los Espíritus, que es una saga familiar. También es cierto que vivo en los Estados Unidos en inglés. Y eso hace que me haya depurado un poco al escribir menos adjetivos, más directos, frases más cortas. O sea, el estilo también cambia un poco. Pero cambia con los tiempos también. Ya nadie escribe en el estilo rebuscado, barroco, con que escribíamos en los años 60 tal vez, o en los 70. Porque eso también ha evolucionado. Y creo que la tecnología moderna que nos hace vivir en constante comunicación y en una comunicación que es muy breve, hace que los lectores sean impacientes y vivan mucho más de la imagen y de lo inmediato. Eso también afecta a la literatura, sin ninguna duda. Así que si tú me preguntas si ha cambiado lo que escribo, elementos de realismo mágico son aceptables en ciertas historias y en otras no. No se puede salpicar como sal y pimienta en todo lo que uno escribe. Cervantes de Bremen. Y ya te he recibido en Argentina con mucho gusto por Planeta. Hoy te pregunto, ¿tú crees que esta relación entre Tánatos y Hieleros que pones en esta novela, haciendo ver los años que vas cumpliendo y los que vamos cumpliendo y que la pasión es más fuerte cuando se acerca a la muerte? Esa es mi pregunta. No sé si la pasión es más fuerte cuando se acerca a la muerte, pero creo que la necesidad de intimidad y de estar con otros y de compartir la vida es muy grande en toda edad. Y al acercarse a la vejez es mayor incluso porque uno tiene menos. La familia se ha dispersado, los amigos empiezan a irse o a morirse, los padres ya se han muerto. Uno tiene menos afectos y los necesita más. Le he contado a varias personas que me han entrevistado que yo tengo una vecina. Me acabo de cambiar de casa, o sea que todos mis vecinos son nuevos por el momento. Y tengo una vecina de 87 años que se viste de seda con unos aros largos, estupenda la tipa. Tiene un amante, 14 años más joven, que la visita de jueves a domingo. Y yo el jueves estoy así en la puerta esperando para verlo, muerta de curiosidad. Porque me parece fantástico que esta mujer pueda tener eso a esta edad. Y hemos conversado y me dice que la pasión, el sexo, todo igual, eso no cambia. Y yo creo que ahora que yo estoy sola, estoy sin marido, estoy abierta a los candidatos que quieran llegar, todos. Porque tengo necesidad de pasión y de amor como cualquier otro. Los años no me pesan. La residencia de la que hablas, que existe y que está en San Francisco, y que tiende a ser una residencia con gente más de izquierdas y del mundo cultural. ¿De ahí te vino también la idea? Mira, la residencia que aparece en el libro que se llama Lark House, en la vida real se llama The Redwoods. Y queda en Mill Valley, en la bahía de San Francisco. Es famosa, porque por alguna razón, primero se creó como una fundación. Y la idea era darle un lugar donde vivir a gente mayor, que pudieran pagar de acuerdo al ingreso que tenían. O sea, que es escalonado lo que se paga. Pero por alguna razón atrajo siempre a intelectuales, artistas, hippies, gente de izquierda. Esa es la gente que hay, son todos demócratas. Y salen a protestar los viernes en sus sillas de ruedas y con sus andadores contra la guerra de la... O lo contra, qué sé yo, contra la política de los Estados Unidos. A veces llega la policía a dispersarlo, lo que es completamente ridículo. Hay uno que tiene 101 años, una señora que sale a protestar. Entonces yo no tuve que inventarla. Lo que tuve que hacer fue instalarme allí a conversar con la gente, a probar la comida, a ver cómo eran las habitaciones, a ver cómo es la vida. Y conversar sobre todo con el personal que atiende a la gente que vive ahí. Porque de ahí salen las historias. Los pisos, ¿verdad? Hay una parte de la residencia que son unidades independientes, en la que tú lo único que tienes es un pequeñísimo apartamento y áreas comunes, nada más. Luego hay lo que se llama assisted living, en el que tienes atención en la mañana para vestirte, atención en la noche para desvertirte. Y tienes tres comidas, digamos. Y luego viene así escalonadamente a medida que vas necesitando más servicios. Hasta que llegas al paraíso, que es ahí la antesala del paraíso. O del infierno, según la vida que hayas tenido. Patricia Rosa Godoy, aquí. ¿Dónde estás? Aquí, acá. Patricia Rosa Godoy para FM Center en Venezuela. Te quería preguntar si tienes algún proceso para despegarte de tus historias. Porque así como llega el proceso de inspiración, vemos historias muy disímiles, muy diametralmente opuestas. El juego del Reaper es una historia completamente diferente a esta del amante japonés. ¿Tienes algún proceso para poner punto final a una historia y comenzar otra? Yo creo que uno nunca termina un libro, sino que te das por vencido. Ya te aburre seguir con los mismos personajes, con la misma historia y ya, que se termine no más. Despedirme no me cuesta nada. Lo único que quiero es que se vaya esta gente que ha invadido mi casa durante un año. Que se vayan y ya no me... Creo que ya me despedí de ellos para siempre. Pero vuelven. Vuelven con disfraces, con otros nombres, con otras voces. Pero los reconozco al poco tiempo. Reconozco al abuelo, reconozco a ciertas mujeres. Son personajes que se repiten. Buenos días, Isabel. Yo quería hacerle dos preguntas. Una relacionada con el momento actual que vivimos de rechazo de la edad y del avance de la edad. Parece ser que se desplaza de manera muy violenta, incluso a veces ya no solo el placer en la gente, sino incluso de la sociedad misma. Están desplazados los mayores, por decirlo de alguna manera. La gente que va cumpliendo años se ve desplazada. A mí me gustaría que hiciera una reflexión en torno a esa violencia social que se ejerce de manera subterránea. Contra la gente mayor. Contra la gente mayor. Y por otro lado, y contra el desarrollo, el placer, el goce de la gente mayor en general. Y por otro lado, relacionado con el propio goce, me gustaría también que hiciera una reflexión sobre el goce de la mujer a lo largo del tiempo. Y en especial, como refleja esta novela, en esa etapa ya madura. Y el goce como un acto subversivo. El goce de la mujer entendido como algo incomprendido en la sociedad también. Como dice Julia Cristeva, el goce de la mujer. Mira, vivimos en una sociedad, sobre todo en los Estados Unidos, orientada hacia la juventud, la belleza y el éxito. Lo que no calza allí ya está un poco marginalizado. Sin embargo, en los Estados Unidos, la generación de posguerra, que es lo que llaman los baby boomers, que es la generación más numerosa que ha habido, ha ido empujando los límites de la cultura en cada etapa de la vida de ellos. Por ejemplo, cuando yo era joven, los 30 años era una edad madura. Y los 50 años empezaba la vejez. A los 65 te jubilabas como un anciano y te morías a los 70. Estos baby boomers, esta generación de posguerra, ha ido extendiendo los límites de la juventud. De manera que hoy día los 30 años son adolescentes todavía y no empiezas a ser viejos hasta los 90. Porque ellos están llegando ya a la edad de los 70. Ven a sus padres envejecer o morir. Y ellos mismos no quieren sentirse ancianos. Entonces han ido empujando la edad. Eso por lo tanto va a cambiar esta orientación que tenemos hacia la juventud, que es desproporcionada. No hay respeto por la edad mayor y no hay espacio en el mundo para quienes no producen. El problema con la edad mayor no es lo feo que nos vemos los viejos, sino que no somos productivos como los jóvenes en un mundo en que lo único que importa es ser productivo y consumir. Entonces hay que cambiar esa orientación y yo creo que se está cambiando. Hay cada vez más, se habla más de esto. Se habla más del peso, el problema que es la vejez para la sociedad. Y también se empieza a hablar de las satisfacciones personales que puede tener la gente mayor, que yo creo que son muchas. Primero que nada, una gran libertad interior. Ya cumpliste plenamente con todo. No tienes que pretender fingir nada. Está todo hecho. Y eso da una gran alegría, creo yo. Por lo menos me la da a mí. Eso del goce femenino, tú estás muy atrasado, querido. Estás tan atrasado que la pregunta ya no cabe. Porque serás tú el que reflexiona. Porque yo veo que ya eso está superadísimo. Tal vez se hablaba del tabú del goce de la mujer en el siglo XIX, pero ahora de lo que se habla es del tabú del goce del hombre, que está atrasado el pobre. Porque las mujeres ya están elevadísimas en ese sentido. Y yo creo que en la edad mayor, las mujeres tienen mucho más posibilidades que los hombres. Porque uno de los secretos mejor guardados de la humanidad es que el 60% de los hombres pasados cierta edad son impotentes. No se les para el pirulo, simplemente. Perdón, enano lo pongan así, pero es la verdad. Ese secreto se guarda mucho. En cambio, la mujer no tiene ese problema. Por eso mi vecina de 87 puede tener un amante japonés. No es japonés el amante. El amante no es japonés, perdón. Pero que tiene 14 años menos. Al revés sería un poco más difícil. ¿Sabes saber que llevas un tiempo que vives más a gusto con menos? Ay, sí. Y eso para mí me parece un gran logro. Y eso está en la novela. En la novela el personaje principal se desprende de todo. Y se va, sin tener ninguna necesidad de hacerlo, se va a vivir a esta residencia donde tiene una habitación mínima y donde no le cabe ni la décima parte de la ropa que tiene. Para qué decir muebles, ni pinturas, ni nada de eso. Yo vivía en una casa bastante grande que había construido mi marido. Una casa tipo así, hacienda latinoamericana. Con alfombras, con cuadros, etc. Bueno, cuando nos separamos con Willy, él se fue a vivir a una casa pequeña. Y yo me quedé en esta casa, medio vacía, porque la mitad de los muebles ya no estaban, desesperada. Y cuando tomé la decisión de achicarme, me cambió la vida. Desprenderme de todos los muebles grandes, de las alfombras, de los cuadros, de dos tercios de la ropa, e irme a un lugar donde cabe lo que uno necesita y nada más. ¿Para qué necesitas tener dos vajillas? ¿Para qué necesitas una vajilla de 12 personas si en la mesa no te caben más que seis? ¿Para qué necesitas un ropero lleno de ropa que no te has puesto en dos años? Todo eso se puede regalar. Y empieza una gran libertad de no tener que cargar con el bulto de las cosas materiales, y tirando por la borda. Eso es maravilloso. Es un proceso de desprendimiento que yo creo que tiene que ver con la edad. Y que es muy liberador. Para Non-Stop People, quería preguntarte sobre... Bueno, la semana pasada se le otorgaba a una escritora el Premio Nobel de Literatura, que es al igual que tú, una mujer que siempre está en constante lucha por los derechos de las mujeres. Y quería sobre todo preguntarte sobre eso. Si a través de la novela se puede hacer... ¿Tú crees que se puede hacer patente en justicias, como decías ahora mismo, sobre el papel de las personas mayores en la sociedad, y sobre todo el de la mujer en la literatura? Yo no creo que la literatura, la novela, sobre todo la ficción, la novela tenga un fin didáctico. Uno no está ahí para enseñar nada, ni para pasar un mensaje, ni para hacer una protesta. Pero el autor o la autora están entre líneas siempre. Lo que uno piensa, lo que a uno le interesa, lo que a uno ama, sale entre líneas. Y el lector puede o no tomar de allí lo que le sirva. Pero no puede haber una intención activista o didáctica en la novela. La novela es una obra literaria, como sería una obra artística, un cuadro o la danza. Yo tengo mi vida bien dividida entre la parte que es el activismo social y político y la literatura. Procuro que en la literatura no salga nada de todo lo que yo pienso y el trabajo que hago como activista. Para eso tengo una fundación. Pero no quiero mezclar las dos cosas. Ahora, por supuesto que subreticiamente o de refilón, sale quien soy. Mis personajes, yo no voy a escribir una novela sobre Wall Street porque no tengo nada en común, no me interesa para nada. No es mi pasión. Voy a escribir sobre una abuela pobre en Nepal porque eso sí me interesa. ¿Alguna otra pregunta? Ana. Buenas tardes a Isabel por uno de los temas que se plantea en esta novela tan excelente, que yo leí en mayo con muchísimo interés, que es el de la posibilidad de la eutanasia. No es que se haga una defensa acérrima de la eutanasia, pero ahí está esa opción. ¿Tú crees que hay que proteger, o sea, posibilitar de alguna manera el que la gente ponga fin a su vida cuando quiera y sin verse sometida a enfermedades terribles y a todo ese proceso que hay previo a la muerte? Mira, la eutanasia se está discutiendo mucho, es un tema que está en el aire. Ya hay cinco estados americanos donde es legal, entre ellos California. Y yo espero que cuando a mí me toque, sea legal en todas partes. La eutanasia no es fomentar el suicidio, no es tampoco matar a la gente porque está vieja. Todo esto son ideas que la gente se forma porque no ha leído la ley, no ha visto cómo es realmente. La eutanasia se trata de ayudar a morir dignamente y sin dolor a la gente que es terminal, en vez de tratar de mantenerla viva a toda costa. ¿Para qué vas a mantener enchufado en una máquina a un enfermo terminal que no tiene ninguna posibilidad de mejorar y que está sufriendo? Lo lógico sería que si ese enfermo tiene la capacidad de decidir o sus familiares tienen la capacidad de decidir, lo ayuden a morir. En Estados Unidos tú puedes hacer un testamento, que yo lo acabo de hacer en este momento, en el que tú decides hasta dónde te van a mantener vivo y cuándo tú quieres morir. Entonces, si yo estoy enchufada en una máquina, no quiero seguir viviendo así. Y mi hijo y mi nuera tienen la libertad y el derecho de poder ayudarme a morir. Y creo que sería lo más generoso y lo más amoroso que pudieran hacer por mí. Ahora, mi padrastro tiene 100 años, mi madre tiene 95. Están sanos y tienen ganas de vivir. No se trata de aplicar eutanasia con ellos. Pero si mi madre estuviera sufriendo terriblemente con una enfermedad terminal a los 95 años, ¿tú crees que yo la voy a enchufar? No. Voy a estar con ella, abrazándola, para que muera de la mejor manera posible. Y si necesita morfina, ponérsela. De eso se trata. Y que se pueda hacer legalmente y con ayuda de un médico. Y no ilegalmente, como tantas cosas que se hacen ilegalmente en medicina. ¿Pero un poco existe un diferenciado de generales de cuidados palestinos de la eutanasia? Yo creo que... ¿Pero que seas activo en matar a la persona? No, porque está muy bien especificado. Necesitas tres médicos que lo autoricen. Tiene que ser una persona que se sepa ya que es terminal. Que no le quedan seis meses de vida. Y que está sufriendo. Y si esa persona decide, o las personas que están alrededor de ella deciden, que el sufrimiento ya basta, ayudarlo, ¿por qué no? Ahora, de ahí a que tú, porque estás deprimido, te den pastillas para que te suicides, no, pues. Hay diferencia. Todo esto también es un problema religioso. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nadie te obliga. Estas son opciones. Si tú, por razones morales o por razones religiosas, no quieres tomar esta opción, es como tampoco quieres el aborto, por ejemplo. Nadie te obliga. Es una opción. Que tengas la posibilidad de esa opción legal. Pero no es una obligación. Para nada. Cada persona tiene su propio bagaje cultural y religioso y moral. Y la sociedad hasta cierto punto puede legislar. Y el resto ya es una decisión personal. No se me ocurrió. No me acordé de la película para nada. ¿Por qué es japonés? Nada más que porque mi amiga dijo que era un jardinero japonés. Si me hubiera dicho que era un jardinero de Nairobi, bueno, le habríamos puesto que era otra nacionalidad. Fue la frase que ella dijo que me quedó sonando. No es que yo tenga una fijación con los amantes japoneses. Hola, Isabel. Antes, en otro viaje, nos contabas que en un momento pensaste retirarte y que Carmen Balcels te convenció que continuaras escribiendo. Ahora que ella no está, piensas continuar en honor a ella incluso. Y la segunda pregunta, siempre hablas muy abiertamente de tu vida. Siempre nos has contado cosas. ¿Crees que un día si alguien se pone a escribir una biografía no autorizada puede encontrar cosas de Isabel Allende que no has contado? Primero que nada, quisiera decir el dolor que significa haber perdido a Carmen. Era mucho más que mi agente. Carmen fue una amiga incondicional. Es la madrina de cada palabra que he escrito. Una especie de segunda mamá. Que la quise mucho. Y siempre ella me decía, yo no soy tu amiga, ni soy tu madre. Yo soy tu agente. Pero en el fondo era sentimental, cariñosa. Y me trató siempre como si yo fuera mucho más que su cliente. Cuando le dije a Carmen que me quería retirar, que me quería jubilar y que no quería seguir escribiendo, yo estaba pasando por un muy mal momento. Y Carmen me obligó a volver a la escritura casi como una terapia. Y me ayudó mucho, la verdad, a escribir un libro que era puro juego. El juego de Ripper. Hasta el título lo dice. Y eso me devolvió lo que ya sabía de cierta manera antes. Que mientras yo esté escribiendo, estoy bien. Cuando dejo de escribir y me pongo a pensar mucho, es que me va mal. Pero mientras escriba, estoy bien. Y espero volver a escribir el próximo año otro libro, aunque Carmen no esté. Y te preguntaba, o no quieres contestar a la segunda pregunta. Ah, la otra. Lo de las memorias no autorizadas. Mira, siempre puedes escarbarle la vida a alguien y sacar secretos. Yo creo que lo he dicho todo. Pero puede que se me haya quedado algo en el tintero y me lo saquen a relucir, no sé. Pero la verdad es que no te... Mira, una vez, cuando escribí Paula, mi mamá, muy asustada, me dijo, pero aquí lo has puesto todo. Esto te pone tan vulnerable. Y yo le dije, mamá, uno es vulnerable no por las verdades que cuenta, sino por los secretos que guarda. Y siento que mientras yo diga las cosas, no me pueden hacer ningún chantaje. Porque, ¿de qué van a... ¿de qué? Todos tenemos cosas en la vida que nos avergüenzan. Cosas que quisiéramos que no se supieran. Pero todos las tenemos. Y una vez que yo comprendí que mis secretos no son tan especiales, que todo el mundo tiene secretos más o menos iguales, bueno, ya lo puedo contar, no importa. Entonces, a partir de usted que relaciona tanto su vida con su obra, me gustaría saber si dentro de sí está quizá mascullando una historia a partir de su ruptura sentimental. ¿Hasta qué punto esa ruptura sentimental se está convirtiendo en... o se puede convertir? Me gustaría que tuvieras palabras. Todo es material, todo sirve, todo se puede echar en la olla y es material. Pero si escribo una memoria, próximamente, sin duda, va a tener que ser una memoria sobre lo que me ha sucedido sentimentalmente en este último tiempo. La pérdida de un matrimonio, la pérdida del amor, el enfrentar una nueva etapa de la vida sola o tal vez acompañada, no sé, es parte de lo que voy a tener que contar. Ahora, lo que no sé es si voy a escribir una memoria o ficción. Yo prefiero la ficción, siempre. Pero hay veces que la memoria te empuja, te toca la puerta de manera tan insistente que no puedes dejar de hacerlo. Que fue lo que me pasó con Paula. Que no pude dejar de escribir esa memoria porque me salvó la vida. Me permitió entender lo que había pasado. Hay veces que la vida es tan confusa, que hay tanto dolor, que solamente la escritura, por lo menos a mí, me permite ordenar las cosas y entenderlas mejor. ¿Cuántas preguntas más? Yo creo que vamos a ir terminando. ¿Alguna otra pregunta? Si no tenés ninguna pregunta más, José Mari, vamos terminando. Una curiosidad que no se lo he preguntado, que es que usted empezó escribiendo teatro en los años 70, luego publicó La Casa de los Espíritus y nunca más ha vuelto a escribir teatro. No sé por qué. Porque, mira, escribí teatro porque había una compañía de teatro en Chile que estaba dispuesto a mejorar notablemente mi texto y ponerlo en escena. Es un trabajo de equipo que se hace en compañía y en amistad y con amor. La literatura es un trabajo solitario que no tengo que compartir con nadie. Es más fácil en el fondo. A mí me parece mucho más fácil. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias a todos. La última pregunta. Espérate, la última pregunta. Sí, adelante. Más que una pregunta, como esto es una entrevista, va a salir para radio, quería, por favor, pedirle que, con el permiso de mis compañeros, que le enviara un mensaje a la gente de Venezuela, que esto va para allá. Ay, pero con mucho gusto darle un mensaje a la gente de Venezuela. Ese país que me dio tanto. Ese país donde todavía tengo familia, tengo amigos, recuerdos. Mira, la época más generosa y más abundante de mi vida fue en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a ustedes.